¿Cuál es la situación que se ve acá, Julio? Bueno, la situación es ya un poco emborrosa ya, porque nosotros estamos acá desde el BUNE ya, con el problema este de que no nos pagan los salarios nosotros, las asignaciones familiares, todo eso, ¿eh? Y bueno, ya con los compañeros ya hemos decidido ya, hasta llegar a las últimas consecuencias, para tratar de ver cómo solucionamos este problema, para bien de todo, para tratar de no molestar a los vecinos y demás, ¿viste? Concretamente, ¿qué le están adeudando? Y no, los audés, la segunda quincena, digamos, del mes de diciembre, que bueno, ya ahora que se cumple la, digamos, la primera del mes de enero ya, y no le pagan los salarios, y bueno, necesitamos esa lucha que el señor Villalba dice que no le han pagado los cheques, que los traídos se mostraron los cheques hace un rato, y se tiran la pelotita entre varios ahí, no sabemos bien qué es lo que pasa. ¿Quién es Villalba? Y Villalba es el subcontratista de la empresa, digamos, que estamos trabajando nosotros, GK. Y él vino ya a hablar, pero hace un rato con un poco de propotencia ya hacia nosotros, buscando que nosotros lo agredamos, ¿me entiendes? Y nosotros no queremos llegar a eso, nosotros queremos que lo pague, y solucionamos todo el problema, ya evitamos todos estos dramas así menores para la gente, ¿me entiendes? ¿Cuántos compañeros están en esta situación? Y en esta situación estamos alrededor de 90, 95 compañeros, seguro. ¿Y tanto las obras están paradas? Ahora está parada de ayer ya totalmente, de ayer a la una a la tarde ya, todos los compañeros que están adentro, están ya, digamos, todos están con nosotros, nada más que no salen por el temor ese, o sea, que lo dejen sin trabajo, y son cosas que, como ha temor echado, ¿viste? ¿Suscriban algún tipo de amenazas? Y, mirá, dicen los compañeros que aquí han venido unos chicos que han venido a amenazarlos así, prepoteando, así cosas para que uno reaccione, pero no, no ha pasado nada, no ha pasado nada. ¿Exhortándonos a que vuelvan al trabajo? Sí, han venido a decir lo que vamos a trabajar, que al mediodía iban a tratar de solucionarlo, el problema, pero ya lo llevan de dos días, que el mismo verso, digamos. ¿Hasta cuándo van a seguir aquí ustedes? Bueno, nosotros vamos a seguir acá hasta que, hasta las últimas consecuencias, que nos paguen, nosotros queremos que nos paguen nada más, y de ahí nos retiramos, ya limpiamos todo, y quedamos todos en paz. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.